Carta vienta dirigida a nuestro alcalde y demás políticos implicados en este tema. Se nos muere. Nuestro cine rex se nos muere. Y no porque esté enfermo, su salud es buena. Es simplemente que sea hecho bien. Juan Manuel Serrat, este gran cantante y poeta, comentaba en una entrevista que la sociedad es muy injusta con los viejos. Los aparta, los ignora, porque ya no son útiles, no son rentables. Y eso es lo que le ha pasado en nuestro cine. Ha dejado de ser rentable. Y hay que llevarlo al tanatorio y enterrarlo rápidamente para dar paso a otro negocio más actual, más moderno y que den mucho dinero. Cuanto más, mejor. Como ocurrió con todos nuestros cines, Coliseum, Cinema Iniesta, Cinecoi, Florida Blanca, este es el último que nos queda. Y los que ya tenemos una edad, recordamos con nostalgia aquellas películas de su juventud y la nuestra. El último cumple, doctor Cibago, lo que el viento se llevó, aquella época cuando todos éramos tan rentables, nuestro cine. Y solo ustedes, los políticos, tienen la llave para conseguirlo. Hay que comprarlo, convertirlo en sala-vijo, restaurarlo, y con una buena gestión, incluso podría llegar a ser rentable. Ya se hizo con el teatro-circo. Es que se podrían hacer tantas cosas. El día o la semana del cine de humor, el cine de terror, el cine de autor, cine clásico, cine romántico, cine para niños, el musical, la ópera, el ballet, en fin, un cine donde tengan cabida los niños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores y los que tienen movilidad reducida. Un cine al que puedas acceder sin tener que coger ningún tipo de vehículo. Y sería bueno para el barrio porque tiendas, cafeterías y restaurantes se verían beneficiar. En fin, no sé qué más puedo decirles. Bueno, sí, que saquen a nuestro cine del tanatorio y se lo lleven a la UCI para que lo pongan a punto y vuelvan a brillar como en sus buenos tiempos. Espero que mi pequeño alegato sea suficiente porque no es solo mío. Yo lo he hecho en nombre de todos los pertenecientes a la plataforma Cine Res Vivo, de todas las personas con movilidad reducida y de todos los murcianos que no quieren asistir al entierro de nuestro querido cine. Haría cualquier cosa para convencerlos, para persuadirlos. Me gustaría que todos ustedes se enamoraran de este proyecto porque cuando nos enamoramos ponemos tanto empeño, tanto entusiasmo y tanta pasión que al final siempre conseguimos aquello que animamos. Gracias.